buenas noches todos ustedes caballeros que nos están mirando directamente por vía internet nosotros aquí desde la ciudad de nueva york pues este hemos pasado y celebrado el año nuevo del enero primero dos mil once entonces directamente de aquí la ciudad de nueva york a todos los poblanos mexicanos especialmente para tesca aquí sea y sus alrededores y un amigo especialmente que se encuentra también aquí que es de apistaco tlaxcala más que nada pues esté aquí entrevistando a mi gran amigo señor josé trinidad gonzález hernández no diría unas palabras saludos el idioma náhuatl es un placer es un placer buenas luchas a todos como acaba de decir aquí el entrevistador voy a decir unas palabras en agua deseándoles un año nuevo lleno de éxito noche no china me juan todos ni guan se cual y si guit campana en kate para no china monconeguan guamotasí sin guamonán chichin Es decir, que la pasen muy bien todo el año con sus hijos y sus papás y mamás. Perfecto, señor José. Usted ya entendieron y sabieron lo que dijo él en español y lo dijo un náhuatl. Ahora, señor José Trinidad, ¿qué opina usted sobre el lenguaje náhuatl? Bueno, el lenguaje náhuatl es un lenguaje muy hermoso, muy completo, porque analizándolo bien, como acabamos de decir, acabamos de decir que es un lenguaje, no es un dialecto. Tiene, posee su gramática, presente, pasado y futuro, plural, singular. Lo que los dialectos no lo tienen, además de que es parecido con, es muy parecido con algunas palabras en el idioma japonés, claro, con nivel de significado. Les puedo decir, yo en México he escuchado comúnmente que dicen, claro, es que no hablan náhuatl, obviamente. Los premios Ciclali, que es incorrecto, Ciclali, es los premios Ciclalime, estrellas, estrella es Ciclalim, y ellos dicen, por allá se dice, premios Ciclalis, que es totalmente incorrecto. Y así muchas palabras, y así muchas palabras. Bueno, seguimos aquí entrevistando a usted, ahora nosotros queremos saber más de la lengua náhuatl, por ejemplo, el significado de Tonantzin. Bueno, Tonantzin, yo creo que todos, todos tenemos a nuestra Tonantzin, por ejemplo, la grigiano de Guadalupe, comúnmente se le dice Tonantzin, que significa nuestra madre. Tonantzin, todo en general, de todos los mexicanos, Tonantzin, es en lengua náhuatl, nuestra madre, Tonantzin. Todo es nuestra y Nantzin es mamá. Perfecto. Muy bien, señor. Bueno, y usted, otro entrevistado, la opinión que usted me puede decir, opinar, lo que está sucediendo en Los Ángeles. Ayer no sale ya totalmente en las escuelas, tanto primaria o secundaria, le están hiciendo también un curso o materia que se puede decir que le están tomando, que es lengua náhuatl. Para que no se pierda la tradición, en este caso, por esa razón, ellos lo están tomando y quizás algunos estados más. ¿Usted qué opina de eso? Excelente, excelente. Qué bueno sería que, bueno, y parece que lo están haciendo con nuestro propio país, donde se habla el náhuatl, como es el estado de Puebla, Tlaxcala, el estado de Hidalgo, partes del estado de México, Veracruz. Se maneja el lenguaje náhuatl, qué bueno que lo siguieran tratando de recuperar de lo que se está perdiendo, pero que lo hagan con personas que realmente lo hablen, porque normalmente lo enseñan gente que no sabe el lenguaje náhuatl. Simplemente pregunta o seguía por libros y es una pronunciación totalmente incorrecta. Qué bueno, es excelente que le den apoyo a ese lenguaje. Muy bien, señor. Esperemos que quizás sus comentarios lleguen a nuestra opinión. Pues sinceramente eso fue todo, la entrevista. ¿Le gustaría que le dijera algunas palabras, por ejemplo, los números? Bueno, me parece bien para que... El 1 al 10. Bueno, el 1 al 10, ¿y unos verbos que usted puede decir o una pequeña frase o oración que usted pueda decir o canción, mejor dicho? Bueno, los números se los voy a decir del 1 al 10. Se, omen, yeyin, náhuin, makwil, chquasen, chquemen, chquoyin, chqunawin, matlac. Es al 10. Son los números del 1 al 10. Decir alguna frase, por ejemplo... ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Tlenan chiqua. Es plural. ¿Qué hacen? Tlenan chiqua. ¿Qué haces? Tlen chiqua. Pasado. Tlen o tichiu. Singular. Tlen o tichiu. ¿Qué hiciste? Futuro. ¿Qué harás? Tlen chiqua. Singular. Singular. Si es plural, Tlen nan chiqua. O sea que todo tiene su... Todo tiene su... Sí, todo. No se repitan las palabras. Eso está muy bien. Muy bien, señor. Bueno, ¿y qué más puede usted contar? O decirles a sus paisanos que están allá, o los que están aquí en la ciudad, en ciudades de Estados Unidos, sí. Pues principalmente para allá nosotros, nuestros paisanos que viven y que saben el lenguaje náhuatl, que no lo pierden, que no lo mezclen con el castellano, porque es un lenguaje muy bonito. Sí, es importante. Bien bonito. Si uno lo analiza, es igual que el castellano. Claro, sabiéndolo, en realidad es muy bonito. Más que mucha gente, desafortunadamente, se avergüenza, pero eso no debía de ser, porque entre más lenguajes sepamos, es mucho mejor. Si hablamos dos, tres lenguajes, qué bueno. Cuatro, mejor. Exacto. Qué bueno, señor. Qué bueno. Su opinión, su comentario, bueno. ¿Algo más que usted pueda agregar? Bueno, pues a todos les digo, en lengua náhuatl les voy a decir que digan, o que sepan cómo se dice. Muchas gracias. Tlazojka mati miak. Anoche en amén, Juan, a todos ustedes, por ver esta pequeña entrevista. Bueno, eso es todo en mi comentario, la entrevista, señor José Trinidad González, se despide de su servidor, Arteo Guadalupe, desde la ciudad de Nueva York, para México, y los demás. La saludable, muchas gracias. Muchas gracias. .